Cultura La muestra estatal de teatro cerró con las tres últimas puestas en escena. Julio sin agosto, papá está en la Atlántida y rasgar la noche. La tarde del jueves y el viernes, 4 y 5 de septiembre respectivamente. Ricardo Rojas Ramírez, director del grupo Tercera Llamada, busca fomentar el teatro en Guamantla, a año y medio de conformado. Oye Celestino es una obra que su servidor tenía desde hace mucho tiempo atrás querido montar. Creo que encontré a la gente necesaria, al equipo necesario, a los chavos con mucho talento para hacer esta obra de teatro y pues qué mejor que el marco de la muestra estatal de teatro para mostrar el trabajo. A mí me había pensado en otro que decía, aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Con ese epitapio te burlaste de mi vida. Querido, los epitapios son para los que están muertos, Caliza. Qué poca madre. No le veo nada de malo. Papás en la Atlántida, con la actuación y dirección de Hermi Méndez, del grupo Imprudentes, cuenta la historia de dos niños huérfanos de madre que son encargados con la abuela paterna, tras el viaje que emprende el padre en busca de mejores oportunidades de vida. Una obra que habla de los que se quedan. La historia de unos hermanos que lo único que tienen son ellos mismos. Nos vamos a quedar allá. ¿Con la abuela? Sí, ayer escuché a mi papá hablando por teléfono diciendo cosas como, solo será un mes, no te van a causar problemas. ¿A qué va? No lo sé, pero de aquí tiene prisa, tiene prisa. Finalmente, en la tarde del viernes, se presentó la obra Rasgar la Noche, por el grupo Teatro Choreando, dirección de Moisés Muñoz Campos. Una aproximación al microcosmos de una pareja de jóvenes que, merced a las circunstancias fortuitas, conviven solo para demostrarse el resentimiento sublimado en odio y, finalmente, el consinio. La obra se abre al juego minimalista que se apoya en la violencia y el desastre urbano. El famoso paso hecho en la raya, ahora las dos cosas juntas. Pero bueno, yo a estas alturas del partido, ¿qué voy a saber? Mira, ¿qué es lo que le ha hecho? Una incontinuación. Los dos farros que se precipitan como estrellas fugaces y tatuando. El chirrear de las llantas. El olor a plástico, ¿qué más? Y entonces, la cuenta regresiva. Novena muestra estatal de teatro, 10 propuestas del teatro en Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias!